Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida y hay Martín no cabe duda que también de dolor se canta cuando llorar no se puede Acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida este amor apasionado anda todo al brotar por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sin querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 y no vuelves porque no quieres nos dejamos hace tiempo nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder volver y volver tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 te El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Y ya pa' qué quiero la tumba Que ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré mujeres A mi paz A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que de raro tiene Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hablen Ni presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Hecha pedazos Mas nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se aman Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro Camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro Camino Que adorarlas Grabé en la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazados Entrelazados Como una prueba Ante la ley Del monte Que ahí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste Que también Grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada Es cierto Que son Palabras Yo estoy Tranquilo Porque al fin De cuentas En nuestro Inidio Las pencas Hablar La misma noche Que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Te imaginaste Que si la veía Pa' ti sería Como una afrenta Se te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Él también Podría Recriminarte Con un reproche No sé Si creas Las extrañas Cosas Que ven Mis ojos Tal vez Te asombres Las pencas Nuevas Que al maguey Le brotan Vienen marcadas Por nuestros Nombres Cuanto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho Perdido De tanto Quererte Yo me acuerdo Que estaba Chiquillo Y no iba A la escuela Porque no aguantaba Seis horas Sin verte Siempre Siempre Juntos Creció Mi cariño Y un día Me gritaste Me gustan Los hombres Me aburren Los niños Y ahí te voy A quebrar Mi destino Y en una cantina Cambié Cambié Mis canicas Por copas De vino Que coraje Me daba Conmigo No tenía Bigote Ni traía Pistola Ni andaba A caballo Que coraje Me daba Conmigo Yo andaba Descalzo Y a ti Te gustaban Las botas De charro Fui Dejando Que el tiempo Pasara Luché Contra Todo Sentí Que los años Caían En mi Espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin Ya era un hombre Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizá Te comentaron Que a solas Me miraron Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Este cariño maldito Que había en la tormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Hoy me reclamaron Por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Pesan a asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mi no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Para apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Si tus pretendientes Quieren que me muera Yo te lo aseguro Que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y el que se atraviese Te lo quitaré Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida Me puede quitar A mi no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Entre el amor y yo Hicimos un acuerdo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La cera de sus manos Una linda sonrisa Y el néctar de sus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagamos Por eso todas ellas Merecen mi respeto Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que el sol Y las estrellas Merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y es nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Amar a una mujer Tanto tomé Ni hasta que hora Creo Que hasta tuve a mi lado Una bella señora Llora dice Que de ti platiqué Casi llorando Dice Que pedí la canción Que te gustaba tanto No, no es la única vez Que esto sucede Sigo arrastrando tu amor Que aún Que aún me duele Voy Mitigando en alcohol Todas mis penas Y no No te puedo olvidar Te llevo hasta en mis penas No lo puedo creer Que te escondas en mi piel Después de tantos años No lo puedo creer Que besando a otra mujer Te siga recordando Te siga recordando No lo puedo creer Que tú vivas con él Y yo Te siga amando No, no es la única vez Que esto sucede Sigo Sigo Arrastrando tu amor Que aún Me duele Voy Mitigando en alcohol Todas mis penas Y no No te puedo olvidar Te llevo hasta en mis penas No lo puedo creer Que te escondas en mi piel Después de tantos años No lo puedo creer Que besando a otra mujer Te siga recordando No lo puedo creer Que tú vivas con él Y yo te siga amando No lo puedo creer Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abo lento Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigo de las parras De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Siempre dijiste a la gente Que tú conmigo ya nada, que tú eres gente decente Y yo vivo en la cantada, que tú eres joven y bella Que tienes otra cultura, que otros te dan las estrellas Y yo no estoy a tu altura, no que no Que puras habas, no que ya no me querías No que tú no regresabas, ya se te llegó ese día Esta puerta que hoy tocabas, tiene un metro por dos veinte Hoy por esa te me largas, cabez de espalda y de frente Nunca pensaste una cosa, cuando tú estabas bonita Que hasta la flor más hermosa, con el tiempo se marchita No que no, que puras habas, no que ya no me querías No que tú no regresabas, ya se te llegó ese día Esta puerta que hoy tocabas, tiene un metro por dos veinte Hoy por esa te me largas Cabez de espalda y de frente No que no me querías, no que ya no me querías Te arranqué del corazón sin preguntarte Si tenía o no razón para olvidarte Y estoy solo sin tu amor Navegando sin control Si no estás ya no es lo mismo Me olvidé que te olvidé Y estoy sufriendo Pues la herida no cerró Me estoy muriendo Vuelve pronto por favor Ven a darme tu calor Necesito tu cariño Si no estás de nada es igual No me puedo consolar Y te lloro como un niño Tus caricias en mi piel Ya no las puedo olvidar Y tus besos me hacen falta En las noches sin querer Te recuerdo junto a mí Y te juro Me haces falta Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor Y toda tú me haces falta Orgulloso me sentí De arrancarte Viviré mejor sin ti De hoy pa' delante Y al sentir la soledad De que estás y ya no estás Tengo miedo Mucho miedo Te arranqué del corazón Me creí fuerte sin ti Y soy débil sin tu amor Tus caricias en mi piel Ya no las puedo olvidar Y tus besos me hacen falta En las noches sin querer En las noches sin querer Te recuerdo junto a mí Y te juro Me haces falta Me hace falta tu calor Me hace falta tu amor Y toda tú me haces falta Y toda tú me haces falta Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo Ya no venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? Con Londrina que vas ¿Qué más pides? ¿Qué más pides? Cruzando el cielo Tú te puedes llevar Mi pensamiento Tú le puedes decir Lo que yo siento Tú le puedes contar Cuánto le quiero Si llegaras al pie De su ventana Bajo el tibio fulgor De la mañana Le pudieras contar Cuánto le extraña El amor que dejó Dentro de mi alma Tú le puedes contar Que no puedo olvidar Los besos Los besos Que me dio Tú le puedes decir Que no puedo vivir Tan lejos de su amor Si llegaras al pie De su ventana Bajo el tibio fulgor El amor de la mañana De la mañana Música Tú le puedes contar Que no puedo olvidar los besos Que me dio Tú le puedes decir Que no puedo vivir Tan lejos de su amor Si llegaras al pie De su ventana Bajo el tibio fulgor De la mañana Me pudieras contar Cuánto le extraña El amor que dejó Dentro de mi alma El amor que dejó El amor que dejó Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes que rigen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huela mujer Para ser un esclavo romántico Y loco del más Que yo sé Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Ninguno tu ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer A un cuaco de linda estampa Le cambiaron Le cambiaron de color Ganó un montón de carreras Corriendo él era un primor Ganaba de todas Todas Era el rey de la región Aquel cuatrero era el amo Y el que lo enseñó a ganar Mas el caballo era noble Y él también lo hizo cambiar Y por amor a los niños Los dos habrían de triunfar Lindo mi cuatro Mi prieto Satanás Vamos volando Tú sabes dónde está Ahora mi prieto No te quedes atrás Que a tu pintada Te tengo que comprar Con una herida de muerte Mi caballo se moría Don Lázaro Malacara Eso era lo que quería Aquí te acabas Prietito Con mi buena puntería Yo con el llanto en mis ojos De rodillas suplicante Le dije no seas ingrato Nada ganas con matarle Si quieres Te doy mi vida Llévame a mí por delante Mala cara al ver mis ojos Nomás se quedó mirando Yo creo que le llegó al alma Y ya no quiso matarlo Y aquel caballo tan noble Con el tiempo fue sanando Y en mis praderas y montes Conmigo anda relinchando Don Lázaro Malacara Terminó por regalármelo Lindo mi cuaco Lindo mi cuaco Mi prieto Satanás Vamos volando Tú sabes dónde está Ahora mi prieto No te quedes atrás Con la mariana Me tienes que llevar Tú bien sabes Que te necesito Que tú eres mi todo Que me causas Mucho sufrimiento Dejándome solo No me dejes Que pueda aprender A querer a tu modo Eres dueña De mi pensamiento Tu presencia Tu presencia es la luz De mis ojos Yo quisiera que tú Me tuvieras De esclavo y de amo Como esclavo de noche y de día Cumplir tus antojos Y que siempre me tengas Presente Cumpliendo tu ley Yo quisiera que tú Me tuvieras De esclavo y de amo Como amo Desde este momento Mi reina te llamo Porque quiero vivir A tu lado Feliz como un rey Yo quisiera Que tú me tuvieras De esclavo y de amo Como esclavo de noche De noche y de día Cumplir tus antojos Y que siempre me tengas Presente Cumpliendo tu ley Yo quisiera Que tú me tuvieras De esclavo y de amo Como amo Desde este momento Mi reina te llamo Porque quiero vivir A tu lado Feliz como un rey Porque no tengo tu amor Siento que en mí Todo acaba Me está matando el dolor No me consuelo con nada Porque te llevas el sol Que mi camino Que mi camino alumbrara Y de mi vida Y de mi vida el calor Y de tu piel el sabor Cuando en el cielo tocaba Adiós 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 Jamás podré encontrar la forma de lograr Cómo vivir sin verte Hoy, hoy que no tengo tu amor Se me hacen mis horas largas Yo que en mi viejo reloj Un día trate de pararla No tengo tanto valor Para tomarlo con calma Y aunque era así trovador Hoy que no tengo tu amor Está llorándome el alma No tengo tanto valor Para tomarlo con calma Y aunque era así trovador Hoy que no tengo tu amor Está llorándome el alma Y aunque nací trovador Hoy que no tengo tu amor Está llorándome el alma Hoy que no tengo tu amor Hoy que no tengo tu amor Hoy que no tengo tu amor